Barcelona es radio. Estábamos en Radio España de Barcelona, cadena catalana, en el otoño de 1983 y en la Onda Media, en la tarde del sábado, realizando el magazín Radiovisión. La noticia musical en Barcelona la protagonizó Pepe Feliciano, que el pasado miércoles por la noche y coincidiendo también con esa presentación en el Club Coliseum, dio dos únicos recitales por la tarde y por la noche en el Teatro Victoria. Horas antes de ese recital y en primicia para nuestro espacio del Café de las Ramblas conseguíamos pillarlo en el hotel y vamos a pasar ahora en Cinta Manetofónica un fragmento de esa larga entrevista que mantuvimos con Pepe recogiendo las primeras impresiones de su llegada a Barcelona. Estoy muy contento de estar aquí en Barcelona y estoy muy impresionado con el éxito que los discos nuevos han tenido aquí en España. Estoy muy, muy contento. ¿Qué te parece el público de la ciudad de Barcelona, Pepe? Bueno, es un público muy cálido, un público muy bueno y lo único que yo no lo entiendo cuando hablan el catalán pero de ahí para allá yo los entiendo y estoy muy contento de estar aquí en Barcelona. ¿Cuál es tu comida preferida cuando vienes a España? Bueno, en España hay tanta comida tan buena. A mí me gusta la comida gallega, me gusta la comida... Bueno, mi postre favorito es la crema catalán. Yo creo que no hay cosa más rica que esa. Paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. ¿Pero qué le pides a la vida, Pepe? Bueno, yo a la vida le pido felicidad, alegría y también le pido a Dios que siempre me dé, como se dice, compasión para la gente que no tiene, que nunca me deje subirme tanto en mi mente, que no puedo tener compasión para la gente que en verdad necesitan, para los pobres, porque yo, aunque yo sé que la alta sociedad me escucha y eso, yo siempre en mi mente, siempre sigo siendo el cantante del pueblo, con el cantante de la gente que trabaja siempre y la gente en verdad, la gente humilde. La taverna del Bergantí està a prop del mar i tot fa aquella olor de mar i pega, de xarxa vella, històries de goletes i bergantins, menjars i beures de la gent de mar, vells costums i nous costums. La taverna del Bergantí té oberta la seva porta per tots vosaltres i, com no, les havaneres amb el ritme de les sonades. La taverna del Bergantí és un altre espai de Radiovisión, el programa del dissabte, d'un quart de tres a les sis de la tarda, realitzat per l'Albert Malla. Vol dir que realment ens fiquem ja a la tardor de debò, aleshores, doncs, ja podem començar a ens a despedir de platges i coses per l'estil. Mira, jo penso que el millor mes de l'any per navegar és el gener. El gener és un mes que acostuma a les nostres costes a ser un mes excel·lent. La situació tèrmica està estabilitzada, les mars són arrissades, els vents són de força 2-3 i de característiques locals. Penso que és un dels millors mesos per navegar. Ara, cal dir que al marxa d'això, el fred també acompanya la cosa i llavors potser és menys agradable, però jo penso que aquí a les nostres costes es pot navegar tot l'any, indiscutiblement. Moltes gràcies, Pep, i fins el dissabte vinent. Bé, fins el dissabte vinent. És un quart i tres minuts de sis de la tarda. A la nit serena s'hi passeja el llop de mar, quan el temporal i la tramuntana inflava les veles d'un mell bargantí. Jo veia ferrat el pal de meçana, cridava ben fort, el mar és per mi. Ara que ja és vell i el vespre no marxa, ja no va la pesca, ja no té compas, només va a passeig i a llum de la xarxa camina feixó pel pes de tants anys. Quan el temporal i la tramuntana inflava les veles d'un mell bargantí, jo veia ferrat el pal de meçana, cridava ben fort, el mar és per mi. Ara que ja és vell, el vespre no marxa, ja no va la pesca, ja no té compas, només va a passeig i a llum de la xarxa, camina feixó pel pes de tants anys. No, no lo es y jamás lo será, porque el mundo no es serio y dudamos mucho que algún día lo sea, porque... El mundo está loco, loco, loco. Las noticias más desenfadadas y audaces. Los récords insólitos y las situaciones comprometidas. Todo aquello que siempre le hubiera gustado que les pasara a los demás, pero que no le pasara a usted. Aquellas noticias en las que nadie se fija porque son insignificantes. Nada, una birria. Todo esto y mucho más. Chicles, caramelos, pipas, alteramutes, garrapilladas. Es lo que van a encontrar... En el mundo está loco, loco, loco. Un espacio informal que refleja las noticias que los demás olvidan. Y es que el mundo está tan loco como Eduardo de Vicente. Átelo los sábados a las seis menos cuarto de la tarde en Radiovisión, el programa de Alberto Maya. Esto es El mundo está loco, loco, loco en Radiovisión. Las cosas más insólitas, como esta que nos llega desde Nueva York y que nos dice que un señor ha sido detenido por tirar dinero. Sí, l'hem de buscar, eh, aquest home. O i tant, tu presenta mal. Sí, mira, porque... No ho veig, que anem per aquí, tu. Saps lo que n'hava fet? El anava tirant. Sí. Estaba en la ventanilla de su automóvil y fue detenido por la policía en Nueva York a Sobral de Atenas. Això ja és... Por escándalo público. Sí, por escándalo público, porque el hombre iba arrojando billetes de banco en pedacitos. Dio, mira, buleu, to, tira, tira, tira. Y el hombre, pues, de 30 años, confesó que había tirado, es decir, durante las últimas dos semanas, 20.000 dólares. ¡Esta bot! Y dijo que los tiró, pues, porque no los quería. El dinero que despreciaba tan olímpicamente era fruto de una herencia y del cobro de un seguro de vida. ¿Y sabes por qué lo detuvo la policía? ¿Por qué? Por sospecha de enajenación mental. Están bojos. Las últimas curiosas noticias de este resumen de la semana de lo más insólito son noticias de amor. El amor o tema sempiterno de todas las épocas y todas las eras. ¿Qué ha pasado? Pues vamos a empezar. De piedra se quedó el chulo explotador de mujeres cuando, al exigirle a su nueva protegida el dinero que había recibido por sus servicios a un cliente, la pupila, en vez de sacar el dinero, sacó una pistolita de la liga, le puso cara a la pared y lo esposó. Y todo en cuestión de unos segundos. Y es que la bella novata que acababa de poner su negocio corporal bajo la protección del proxeneta en un barrio de Jerusalén era nada más y nada menos que una sargento de la policía. No era el sargento Pepe la mujer policía, pero vamos, casi, casi. Es de ella Jona Walkerman y ella se ofreció voluntaria para la misión de desenmascarar y derrogar al reyesuelo de la prostitución tristemente famoso por los malos tratos que aplicaba a sus protegidas. Tras la detención, Jona cambió su provocativo vestido corto por un uniforme de sargento y se fue a tomar una copa con su falso cliente ocasional que no era otro que un agente de policía vestido de paisano. Mira, aquest ja no ho farà més, això, veus? Ara ja tindrà una mica més de por. Sí. Però a Ginebra també també hi ha una cosa prou curiosa i és que estan donant lliçons d'amor, no? Ai, sí, hem d'anar a fer cursos perquè es veu que expliquen unes coses molt interessants. I hi ha teòrica i pràctica també, o què? Això no ho diuen, veus? Això no ho diuen, però... Mira, és una cosa més que està totalment legalitzada perquè és la facultat de Letras de la Universitat de Ginebra, no? A la facultat de Periodisme no fan això, eh? Això t'ho puc assegurar, aquest curs no l'han instaurat encara. El curs es diu Hàblame de amor, eh? I entre els temes que es començaran a impartir des del dia 25 d'octubre, vull dir que encara arribem, eh? Encara arribem, començant el 25 d'octubre, no es faran els següents temes. El papel de l'amor en la formació i en la vida de l'universo. El amor segun Plató. Los amores de los dioses. El eros pedagógico. Això té un títol mort suggerent, eh? El mundo de las cortesanas. El amor legítimo e ilegítimo en Atenas durante los siglos IV y V. Y la expresión del amor en las elegías latinas. Toma, ya. Bon cap de setmana a la cadena catalana amb l'Albert Malla. Bon cap de setmana Bon cap de setmana Ràdio Ràdio España Ràdio Ràdio España Ràdio Ràdio España Ràdio Ràdio España 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 Son de cine. De dos y media a tres, Videorevista. El primer espacio radiofónico en Cataluña dedicado al fascinante mundo del vídeo. Informaciones, concursos, entrevistas, consultas, ah, y el mercadillo del vídeo en Videorevista con la firma de Miguel Marín. De tres a cuatro, las críticas de los estrenos de la semana, las bandas sonoras, los debates en... Sesión Continua. El genuino programa de cine de la cadena catalana con Alberto Maya y Pepe Nieves. Y vamos a por las doscientas exhibiciones. Y de cuatro a cuatro y media, viaje con nosotros de la mano de un experto, Antonio Tordera. Es la edición del sábado de Radiovisión, una realización de Alberto Maya. Nuestros esforzos en América, oito, 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 oito en América. Oito... Oito... Sprobante. Y de cuatro y media, 시간. Oito... Oito. Oito... 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 Habéis escuchado una muestra de todos los espacios que hacían posible radiovisión en las tardes de los sábados. Un programa dedicado al ocio y lleno de fantasía. Se mantuvo a lo largo de tres años en Onda Media, porque mientras tanto y paralelamente... En FM. Los musicales de la cadena catalana ya llevaban como medio año en antena, cada tarde de 6 a 8 y en cadena. Pero cuando llevábamos tan solo tres meses, el 8 de junio organizamos nuestra primera pequeña movida. Patrocinamos los primeros conciertos de un hombre que estaba terriblemente de moda, italiano, sobre todo entre el público más discotequero. Lo llevamos a la cadena de discotecas Memphis, de Berga, de Manresa y de Sansaloni. Era Gary Lowe. ¿Lo recuerdas con temas como este? Siempre he comentado que a mí no me da miedo trabajar. Lo que me aterroriza es trabajar con prisas. Y las prisas, lamentablemente, han sido siempre una constante en radio. Fijaros que en diciembre del 83, y con tan solo una semana de antelación, me encargaron la gran responsabilidad de cerrar toda una semana de actos con memorativos del 50 aniversario de la emisora de cadena catalana en Girona, Radio Girona. Se trataba de organizar un festival monstruo con diferentes actuaciones en directo y, de alguna forma, realizar también el programa habitual desde una gran discoteca. Era la primera vez que salíamos a la calle, que hacíamos el programa cara al público. Los nervios eran los auténticos protagonistas de la velada. Pero al final todo salió bien. La chispa de los musicales estaba encendida. El calendario señalaba el 10 de diciembre de 1983. Queremos recordar ahora que hasta bien entrados los años 2000, y salvo algunas excepciones, como en el caso de Radio Nacional, cuando en la radio teníamos que transmitir desde un punto alejado de la ciudad, donde ya no llegaba la onda del radioenlace del coche de la unidad móvil, se contrataba a la telefónica las llamadas líneas microfónicas. Unas líneas de dos hilos que se oían muy mal, especialmente para la música, con un sonido metalizado y con muy poca gama de frecuencias sonoras. Este fue el caso de esta retransmisión desde Girona. Efectivamente, amigos, desde el pasado mes de marzo comenzó la nueva etapa de los musicales de la cadena catalana. Y esta es la primera vez que sacamos los micrófonos fuera de nuestros estudios centrales de las Ramblas. Es una experiencia que si sale bien, y eso depende de vosotros, vamos a repetir en cualquier otro punto de Cataluña. Todo el equipo del programa está realmente contento y satisfecho por este éxito que hemos obtenido, porque la discoteca está a rebosar, porque hay algunos que desde las 10 de la noche que están haciendo cola aquí y son ahora exactamente de la 1 y 34 minutos de la madrugada. Muchísimas gracias por estar aquí y ya sabéis que estamos con un bonito objetivo que es celebrar que hoy, hace 50 años, empezó a transmitir mensajes EAJ38, nuestra queridísima emisora hermana Radio Girona. Vamos a presentaros a nuestro primer invitado, en este caso nuestra primera invitada esta noche en Piscis. Y para ella también es la primera experiencia de estar en una discoteca con cerca de 2.000 personas delante y con 7 emisoras de radio que están transmitiendo conjuntamente esto. Así que vamos a hacer todos que se lleve un grato recuerdo de esta su primera experiencia, porque la chavala es cariñosa, porque la chavala es simpática, porque le está poniendo mucha ilusión a esto y porque tiene canciones realmente muy bonitas. Y precisamente este señor, no sé qué tiene que ver con ella, luego lo averiguaremos porque aquí hay... ¡Ya! ¡Un aplauso bien fuerte para Silvia! Lo que hay amor, lo que hay amor, lo que quiero es estar a tu lado, no me importa que seas casado, te quiero a ti. Pero nadie, nadie se da cuenta lo que pasa dentro de mi corazón, es un secreto, nadie sabe, que yo estoy loca por tu amor, por tu amor. Em van ajudar a presentar al Festival Companys de Ràdio Girona com Narcís Carreras o Xavier Sola o Solà, que després es va fer molt famós a Catalunya Ràdio. Vamos ahora a pasar a la actuación de un humorista conocido, popular a través de un programa de televisión y que nos hará pasar, pues, unos minutos agradables y amenos. ¡Ese aplauso fuerte para Majín! Majín, buenas noches, bienvenido. Pinsara, Narcís, Pinsara. ¿Te va a pasar cómo está la barraca esa? ¡Qué guapa, no, pa! ¡Qué mojollón de gente, no, pavo! ¡Mira, mira, mira cómo están aquí! ¡Amontonaos! ¡Mira el de la cámara! ¡Míralo! ¡Se está filmando también! Ahora se pone de frente, pero cuando estaba bailando la chavala estaba aquí atrás, ¿eh? ¡Hay que ver! ¡No sabe nada el de la cámara! Bueno, pues de eso intento que sea el Pasota. Un personaje muy desenfadado, un poquito chuletón, pero que siempre sale muy airoso de todas las circunstancias. Por ejemplo, un día lo llevo al dentista. Tú sabes que el dentista da miedo. Sí. Pues fíjate la reacción de él. Digo, ¿qué pasa? ¿Te da miedo el dentista? Dice, ¿qué va, tronco? El dentista está chupado, eso. Digo, claro, porque te van a poner anestesia. Dice, acá va, hombre, que yo paso de la anestesia esa. Dice, mira, yo tengo un sistema que es más mejor. Mira. Dice, cuando yo llego al, 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 ahí al tío este y me sienta en la poltrona y viene con el aparatito aquel del martirio, ¿eh? Dice, dice, con esta mano derecha, le pillo los cataplines, le miro a los ojos y le digo, no nos daremos daño, ¿eh, colega? Son las dos de la madrugada y 26 minutos y sigue la fiesta ahora con dos hermanos que desde hace muchos años nos están regalando coplas bonitas, hermosas, que han estado un tiempo apartados y que ahora han vuelto con más fuerza que nunca. Los habéis visto últimamente mucho por televisión, están trabajando mucho, han conseguido un sonido muy particular, muy propio. Y además son dos grandes amiguetes de verdad y es difícil a veces en esta profesión encontrar dos amigos de verdad como lo son los Samaya. Si os parece, como hay una canción preciosa de este último EP de los Samaya que se titula precisamente así, 15 años, si os parece, vamos a dedicársela a Silvia que acaba de cantar y que tiene 15 años y que está empezando en esto donde vosotros ya lleváis muchos años. ¿De acuerdo? ¿Me parece fenómeno? ¿Cómo no? Para todos. ¡Con vosotros los Samaya! Y para conseguir estos dos lotes ahora os lo cuentan de nuevo Narcís Carreras que se trae a otro queridísimo compañero de Radio Girona que es Xavier Sola. ¡Anda van! Las dos y cuarenta y tres minutos. Buenas noches, Albert. ¿Cómo estáis? Buenas noches, Girona. Hemos estado hablando, hemos estado escuchando los musicales de la cadena catalana y no hemos dado una fuerte abraçada al que es Girona. Por favor, vamos a ver qué tal os parece Girona. Me parece que nos merecemos un aplauso todos juntos porque todos en general compenetramos la radio. ¡Esto es Girona! ¡Son 50 años! Y durante 50 años, bueno, somos muy jóvenes nosotros para hablar de 50 años, pero ya son populares muchas canciones, muchos locutores y sobre todo el... Girona, 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 Girona. ¿Es o no? Girona, Girona. ¿Se oye? Girona, Girona, Girona. ¿Cómo se llaman las cuerdas de una guitarra? Bordone. ¿Cómo? Bordone. Bordone 4 con todos vosotros. Un aplauso fuerte. Aquí están Toni, Antonio, José y Pepe. Bordone 4. Bordone 4 con todos vosotros. Bordone. 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 Radio Girona ha sido y sigue siendo una emisora escuela para gente que empieza con ilusión a hacer radio Un mundo que os puedo asegurar que no es nada fácil y Radio Girona ha brindado la posibilidad de hacer radio a mucha gente Muchos de ellos ahora son profesionales, grandes profesionales de otras emisoras, de cadenas importantes Y precisamente estoy muy contento porque acaban de comunicarme que hay una gran locutora que empezó en Radio Girona Y que se convirtió al poco tiempo en la chica de la radio de la cadena SER Y que me han dicho que esta noche está aquí con nosotros para compartir este cincuentenario Así que a mí me gustaría mucho que estuviera aquí para hacer un concurso con todos vosotros para saludarnos Y para darle dos besos porque estoy enamoradísimo de ella, Isabel Garbí Un aplauso muy fuerte para Isabel, la chica de la radio de la cadena SER Que esta noche también está aquí en Pisces, no sé dónde pero sé que está Isabel por aquí En aquel diciembre de 1983, Isabel Garbí era el nombre artístico de la que después sería mucho más famosa con su nombre auténtico, Isabel Gemio Buenas noches, buenas noches, buenas noches Girona Yo estoy muy emocionada porque lo más importante no es solo la radio, aunque es muy importante Pero lo más importante creo que es la amistad y los buenos amigos Y yo en Girona estuve casi dos años y he dejado tan buenos amigos Que cuando estoy de vacaciones, como en esta ocasión, estoy aquí con vosotros Gracias Uno que se llame Alberto, venga va Que Alberto es también el gran protagonista de esa noche Yo sé lo mal que lo está pasando aquí encima del escenario porque en realidad lo nuestro no es esto Lo nuestro es hablar a través de un micrófono pero no vemos a nadie Pero bueno, estamos aquí y Alberto está aquí, hay que animarlo A ver, tú te llamas Alberto pero el carnet de identidad, no te creas tú que yo te voy a querer así como así Isabel, sabes que te quiero, gracias por estar aquí Yo te he conocido personalmente hoy pero te quería hace mucho tiempo escuchándote por las mañanas Gracias Isabel Me gustaría de verdad que guardaréis un momentito de silencio Porque mis compañeros están intentando comunicar con la clínica de la Alianza Donde está María Jesús Medina internada desde hace una semana María Jesús hubiera tenido que estar aquí toda la noche conmigo, repito Y no ha podido estar, pero yo voy a ver si es posible una conexión Para que desde la clínica María Jesús envíe un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los que estamos aquí Y si hubiera estado aquí seguro que yo me hubiera estado tan nervioso y que todo hubiera salido mucho mejor María Jesús, yo no sé si m'escoltas desde la clínica A mí me agradaría que sí y que me enviessis a mí y a todos los amics que estamos aquí al Piscis Una salutación muy cordial No sé si será posible, María Jesús, buena nit Hola, muy buena nit amics musicals de la cadena catalana Una salutación como Nòbil Forza, bien entrañable en una nit tan especial como esta A tants y tants companys, amics que nos están sintonizando a través de todas las emisores de la cadena catalana Bé, yo estoy muy contenta porque en una nit tan especial Entonces, el amic Maia, el Ver Maia, se hagin recortado una servidora de la María Jesús De la Medina, que diu él Hace muchos años, un caballero cubano llamado Rolando la Serie Hizo que se pusiera de moda, sobre todo en Cuba, la palabra guapachá La palabra guapachá quiere decir juerga, jolgorio, fiesta, ambiente, diversión Por eso el aplauso va a sonar más fuerte que nunca esta noche para Guapachá Combo Guapachá Combo, que visc amb el Tongo Ja me canso amb el camés i faig de la rosca Guapachá Combo, si m'amo m'en trombo I no trobo gestes de fi, fins que m'he congut tot el llit Bona nit, Bertorell Guardareu-me seré Amb una secció de vent que sembla aire acondicionat Guapachá Combo Guapachá Combo, que visc amb el Tongo Ja me canso amb el camés i faig de la rosca Guapachá Combo, si m'amo m'en trombo I no trobo gestes de fi, fins que m'he congut tot el llit Questa nit a la veu I tenim el Miquel De la Campa de Fer, passarà a ser l'areu Recorrem tot sovint un nyam-nyam davant i drenes Queda dalt l'escenari Primer i amb la Pitre Queda fillo de nís, portavella, mantega o cafè Cafè o aquí vacilant amb la Citi Fem posar l'ull viu i provocar aquell cri Queda és tot un clam Nyam-nyam Fem posar l'escenari ¡Suscríbete al canal! 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 conmigo. Estos son los 40 temas que a lo largo de las 53 semanas de 1983 han sido número uno de... Los musicales. Cadena catalana. Clasificación del año. Después de contabilizar todos los votos del año, el festival se preparó para el último día del primer mes del nuevo año. Es decir, para el martes 31 de enero de 1984. La verdad es que, a diferencia de otras ocasiones posteriores, en este primer festival monstruo mío en Barcelona, la gran mayoría de compañeros de mi emisora y de las otras de la competencia incluso me ayudaron muchísimo promocionando en sus diferentes programas el festival. Guita con Mario. En la sobremesa Mario Beut. Bueno, ustedes dirán, ¿y esta sintonía que son, la sintonía característica y clásica de los musicales, por qué está en este programa? Pues porque yo quiero. Y porque tengo un amigo y un compañero ideal, que es un tío estupendo y merece todo aquello que pueda ser noticia a través de cualquier programa de esta emisora. Porque es un hombre entregado a su trabajo y porque vamos y porque nos cae muy bien, digo. Albertiño, ¿cómo estás? ¿Cómo eres Mario? Buenas tardes, muchas gracias, muy amable. No, no, gracias, como muchas gracias, si es verdad. Yo de entrada te tengo que felicitar por esa feliz idea de organizar este magnífico festival, este certamen, que creo que puede marcar un punto y seguido de lo que puede significar en años venideros. Efectivamente. Por consiguiente, de entrada, enhorabuena. Medalla y a otra cosa, mariposa. Martes 31 de enero a las 12 de la noche en Planeta 2001, la cadena catalana presenta... La gran gala de los musicales. Entrega de trofeos a los más votados de 1983, entre todos los que fueron número uno del año. ¿Han confirmado ya su asistencia? José José como mejor cantante internacional en castellano. Mejor grupo de canción española, Los Amayas. Mejor cantante en catalán, Santi Vandrell. Mejor grupo español, Vídeo. Mejor cantante española, Luz. Mejor adaptación de banda sonora, Cinemas Pop. Amenizará la gala con su humor, Ramón. Artistas invitados para el fin de fiesta, Los Diablos, en directo con sus nuevas y viejas canciones. Y otros muchos premiados en la gran gala de los musicales. Recuerda, martes 31 a las 12 de la noche en Planeta 2001. Los vídeos serán reproducidos con la calidad de Video Philips y Televisor en color Philips. Retransmitido en directo por todas nuestras emisoras. Los musicales, cada tarde de 6 a 8 en tu FM de la cadena catalana. Presentado por Alberto Maya. Agradecemos la presencia de Alberto Maya. Le deseamos, como siempre, hubiésemos querido que esta conversación tenerla mañana. Pero mañana será del todo imposible porque estará organizando y estará haciendo los últimos toques al ensayo general para que por la noche nada falle para las miles de personas que llenarán el Planeta 2001. Y, en fin, desearle y augurarle un éxito que se lo va a apuntar él y, naturalmente, se lo apunta de rebote a bote pronto, como diría un amigo mío, Radio España, Cadena Catalana. Uno de sus colaboradores será Josep Sandoval. Oye, yo creo que mañana habrá una sorpresa y es que el nuevo dúo de moda ya no va a ser Shirley Bassey y Alain Delon. En un disco que, por cierto, yo no he tenido ocasión de escuchar mucho, hablando de promociones, pero creo que el Alberto Maya ha grabado un single con la niña de Moscú y que se va a lanzar mañana. ¿Es eso cierto, Alberto Maya? Eso es un rumor, eso. En El Despertador, La Mañana es Nuestra, que entonces realizaba Fernando del Collado con Albert Castellón en la móvil, se presentaron en mi casa sin avisar. Soy 47. Dando ya el último buen día de la mañana. La última conexión con nuestra unidad móvil. ¿Dónde estáis, compañeros? ¿Quién es nuestro invitado? Bueno, estamos... No quiero decir la dirección por aquello de las fans, porque, mira, te da una pista el ramón. Hemos venido a despertar a una persona que hoy es noticia en Barcelona, es noticia en la prensa, en la televisión, en todos los medios de comunicación, y además es un compañero nuestro, un querido compañero. Alberto Maya, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo sois? No, no me habéis despertado porque realmente esta noche casi no he podido dormir. Los nervios, ¿no? Claro, claro, los nervios lógicos y las preocupaciones para que todo salga bien esta noche. Bueno, sí me habéis pillado a punto de meterme en la ducha. Esta es la noticia de hoy, por supuesto, y por eso hemos querido recoger en La Mañana es Nuestra, la noticia del día. Barcelona hoy tiene una noche estrella, una noche musical por Autonomasia, la entrega de los musicales 83, y el hombre que conduce el programa a través de la FM de Radio Reloj y de todas las emisoras es Alberto Maya. Por eso, nuestros buenos días para él y para que nos cuente un poco cómo ha sido la elección y quién va a estar esta noche en Planeta 2001. Bueno, en principio, Fernando, tengo que decirte que desde la gama te estaba escuchando, y aunque no te lo creas, esta noche va a estar la princesa Estefanía, ¿eh? Es verdad, es verdad, yo se lo decía, ya verás, ya verás. Bueno, bueno, yo estaré en la puerta, vamos, tú estaré presentando y yo estaré en la puerta, sí. El que tiene más posibilidades de ligarse y yo. Quién sí, quién sí va a estar también recogiendo su trofeo. Porque Escardó ya se sabe que no. Estamos, es que eso que has... Mira, el Escardó ya se nos está poniendo... Tranquilo, tú tranquilo. El Escardó tiene que estar al tanto del Antenón esta noche, ¿eh? Sí, sí, del Antenón. Bueno, va, den por feino, den por feino. Me han dicho, ah, sí, a propósito, me han dicho de Planeta 2001 que el repetidor se ha de poner arriba de la grúa. Sí. Y esperan que Ramón, que Ramón Escardó suba hoy con todos los cables arriba de esa grúa que hay muy grande. No hay problema. Con la que se hará de nuevo escala Barcelona. No, Jordi, pues, le ha dicho que le dejará unos cuantos metros de cable de su casa. Bueno, vamos a contar quién viene esta noche. Esta noche viene a recoger su trofeo como mejor cantante internacional en castellano, José José. Viene Luz como mejor cantante española. Viene Santi Vendrell como mejor cantante en catalán. Viene Losa Maya como mejor grupo de canción española. Ya vino Pino D'Ancho, como recuerdas, el jueves 19, que, vamos, por compromisos laborales no puede estar hoy aquí con nosotros. Viene Camilo VI, que ha confirmado su asistencia como mejor cantante español. Y viene Joan Manuel Serrat, que eso sí que es realmente importante, poder conseguir que coincidan las fechas con sus compromisos para que Serrat esté esta noche. Y como ganador absoluto de todas las listas del año, como mejor LP del año y como récord de permanencia, porque estuvo cinco semanas en el número uno. Además, aunque no puedan estar con nosotros, sí lo estarán a través del vídeo. Silo y Bassi y Alain Delon, Super Tram, Cinemas Pop, Mike Caulfield, Twist 81, Joe Cooker, Jennifer Warners y Gazebo. Luego, por supuesto, el amigo Ramón, que todas las mañanas nos cuenta chistes, esta noche también lo va a hacer. Y también estarán Los Diablos en directo con todo su equipo, con sus viejas y nuevas canciones, que nos van a presentar unas canciones nuevas que están en este momento grabando Los Diablos, que por lo visto son algo realmente alucinante. ¿Y cuál ha sido el criterio a la hora de elegir estos ganadores? Sí, esto te agradezco, Fernando, que me lo preguntes, porque es importante que la gente lo sepa. Por supuesto que a lo largo del 83 han habido otros muchos discos que han sido éxito, que han sonado y que han sido buenísimos, pero nosotros los hemos basado en la gente que consiguió ser número uno. Claro, cada semana hay muchos éxitos y solo uno puede ser número uno del año. Así que durante todo el año 83 consiguieron el número uno un total de 40 canciones. Las 15 más votadas de estas 40 son las 15 que esta noche van a tener su trofeo. Oye, ¿qué se siente cuando a uno le llaman a la puerta y dicen, no, se preparó una entrevista para Radio España, buenos días? A mí no me había pasado nunca esto. Pensaba que era el cartero y pensaba, pues sí que llega pronto ahí el cartero. ¿Han aporreado de la puerta o no? ¿Han aporreado de la puerta? No, han llamado desde abajo, entonces yo he abierto por el portero automático y he visto como rápidamente una cosa de color azul que subía para arriba y era... Como un pitufo. Pitufando. ¡Hala pitufo móvil! Es que me da mucha vergüenza porque además todos los vecinos están por aquí. Oye, ¿qué has bajado en batín? Ya te digo, se estaba a punto de meterme en la ducha, eso es de verdad, ¿eh? No lo digas, no lo digas, no lo digas como estabas, hombre, ya, ya, ya. Oye, ¿a qué hora empieza todo esta noche? ¿Recuerdas más lo? Sí, bueno, está previsto que empiece todo a las 12, yo calculo que a las 12 y algo. Pues, 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 bueno, pues empezaremos y entraremos en antena. Para los que tengan miedo de no, de que no acabe muy tarde porque el día siguiente han de trabajar, digamos que en principio se supone que va a acabar de 3 a 4 de la madrugada, ¿no? Que pidan la baja. Eso sería lo mejor. Eso es como ya pedir yo, la baja. Una bajita de un metro cincuenta. Fernando, por favor. Bueno, compañeros, Alberto, suerte esta noche, ahí estaremos, por supuesto, toda la familia de Radio España contigo y, por supuesto, tú estarás en escenario. Y Albert Castellón y yo en la puerta esperando a Estefanía de Mónaco. ¡Eh, por tanto! Y hay que decir que antes hay previamente una cena y entonces, pues, bueno, muchas veces a los artistas no se les puede dar prisa si se están tomando su copita, ¿no? Y entonces yo calculo que a las doce y media aproximadamente podemos empezar, ¿sí? No, se dice, se va a tomar el café en otro sitio, es la manera de engañarlos, y se pone el café en planeta 2001 y entonces irán todos corriendo. Oye, por aquí me dicen que luego si nos da tiempo de hacer un bingo. Pues, eh, se puede hacer, se puede hacer y ya va al marco en el programa de la mañana. A Fernando siempre le da tiempo de hacer un bingo. Hasta esta noche, Alberto. Hasta luego, compañeros. Un abrazo, Fernando. Hasta luego. Amor de mujer Con Camilo sexto Es como un juego de azar Que hoy está en Barcelona Recogiendo su trofeo Yo te la puedo quitar Amor de mujer Con su amor nos vamos A veces fuego y a veces hielo Salvaje y tierno Mezcla de infierno y cielo No me digas adiós, jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós, jamás, jamás No me dejes de amar Amor de mujer Saludos del equipo de la mañana Alvera y Ramón en la móvil Y duras caídas Pique en el control No me digas adiós, jamás Maitri recuperando voz No te quiero perder Y aquí el micrófono a vuestro amigo Fernando Durante dos horas En directo Radio España presenta La mañana es nuestra Y el festival de los musicales Desde la discoteca Planeta 2001 de Barcelona Empezó en directo a esta hora La una de la madrugada y cuatro minutos Desde Planeta 2001 adelante La cadena catalana A través de todas sus emisoras Y en directo desde Planeta 2001 de Barcelona presenta La gran gara de los musicales Entrega de trofeos a los más votados de 1983 Entre todos los que fueron número uno de año La gran gara de los musicales Con vosotros El realizador del programa Alberto Maya Buenas noches amigos Que estáis aquí con nosotros esta noche Feliz Planeta 2001 Ante todo muchas gracias a todos Y a todas las que estáis aquí Sé que la gran mayoría estáis muy incómodos Y que Planeta 2001 se nos quedó pequeña Afortunadamente Estáis mejor que unos mil Que me han dicho que están aproximadamente Fuera en la calle Sin poder entrar Así que por supuesto Con la emoción Característica de estos momentos Vamos a poner en marcha La anunciada gala de los musicales 1983 Va a ser nada más y nada menos Que el grupo Imagination Thank you very much Thank you very much indeed We are very touched Thank you And we're looking forward to seeing you all On Friday To Studio 54 Imagination All right Imagination Va a entregar trofeo a video Un querido compañero Eduardo Vidal Eduardo Vidal El de Popo Bobo Vota tu disco, ¿no? Efectivamente, Alberto Y mucho éxito en los musicales Yo pediría, queridos amigos y amigas Un fuerte aplauso para los musicales Y para la cadena catalana Gracias Trofeo Musicales 83 A la mejor cantante española Luz Luz, buenas noches Gracias por estar aquí Muchas felicidades Por todos tus éxitos Me unto Buenas noches Antes de nada Muchas gracias A toda la gente que me ha votado Aunque sea el Eres tú Que es la canción más suave De todo el LP Gracias A Radio España Y gracias A Cataluña entera Me gustaría que en un momento Luz Hicieras un balance De lo que ha sido para ti 1983 Porque creo que ha sido Un año muy importante Para tu carrera, ¿no? Ha sido el mejor año de mi vida Mejor año Por el disco Mejor año Por una gira Que Si lo hubiera soñado A lo mejor Ni me hubiera salido también Para entregar el trofeo a Luz Ángel Casas Si esto es un sueño Apúrame hasta olvidar Eres tú Eres tú Agradecemos la colaboración De Codorniu De Filius De Pastelería Montes Y de Tecpro Que ha montado todos estos equipos Seguimos transmitiendo en directo Para la cadera catalana Y os voy a pedir Sobre todo A las que estáis aquí tan cerca Colaboración Colaboración Trofeo musicales 83 Al mejor cantante español Camilo Sesto Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre Libre ¿Cómo queréis ser vosotros? Bien Gracias de verdad Bueno Devuélveme mi libertad Fue la canción Que le dio el liderazgo En el año 83 Pero en el año 84 Hay otra canción Que todos nos conocemos Se llama Amor de mujer Y más o menos Hace así Amor de mujer Es como Un juego de azar Te da la buena suerte O te la puede quitar Amor de mujer A veces fuego Y a veces cielo Salvaje y tierno Mezcla de infierno Y cielo No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás Jamás No me digas adiós jamás Jamás No me dejes de amar Amor Amor Bona nit I jo que et vaig conèixer Quan vas començar El radioscop Del Salvador Escamilla L'any 83 Ha sigut per tu Un dels millors anys Ha estat un any Que ha lluit molt Ha lluit Ha lluit Però no sé si Els millors o no No ho sé Entre Espanya i Sud-amèrica Escolta Vas treballar molt Aquest any Sí Però les coses Mai es produeixen Per un fet determinat Han de passar altres coses Abans I personalment Jo espero Que el millor Que em queda de viure És el que em queda de viure Jon Manol Pots cantar alguna cosa Jon Manol Encara que sigui un trosset De res Vull cantar Yo volia cantar una jota No levantes tanto el vuelo Palomica, palomica Y aparem Perquè si no Posa una pañeix Escolta Con su tema Contra gusto No hay disputa Para entregar el trofeo A Joan Manol Serrat Nuestro jefe de producción Este hombre que escucháis Todas las mañanas Era mi manera Pedro Bernal Y uns fius Más que el séptimo De caballería Bueno Solo un segundo Para enviaros El abrazo De nuestro director Que desafortunadamente No puede estar aquí Para decir que Todo esto que hay aquí Todo lo que se quedó En la calle Todo lo que está Escuchando en Cataluña Y que presumiblemente Suma más de un millón De personas Es la fuerza De la radio Y es la fuerza De esta radio Que es la cadena catalana Y esa fuerza Sois vosotros Gracias de verdad Porque con gente Como vosotros Vale la pena Liarse con follones Como estos Y mucho más Y la tercera cuestión Que quiero decir Y me callo enseguida Porque esta es la noche De Alberto La tercera cuestión Es decir Que somos O intentamos ser Lo más parecido A Joan Manuel Serrat Gente que comunique Comunicamos Pues vale Un aplauso Pero para vosotros Gracias Al día siguiente Del festival Varios compañeros Hicieron sus comentarios Y algunos Hasta me entrevistaron Los primeros Fueron Pedro Bernal Y Ricky Romero A las 9 de la mañana Es decir Es decir Que tenemos No sé qué dios No sé qué dios No sé qué pasa No estaba hablando Con el collado Ah Estabas hablando Con el collado Sí Le estaba diciendo Que tendría que estar Dormir Que he dormido dos horas No he arribado a dos horas Mira el Michael Marín También Qué cara lleva Madre de Dios Señor Media emisora Dormido ¿Dónde voy? Claro 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 Salís a hacer el crápula Por la noche Toda la emisora Haciendo el crápula Y el nit Que ve O ven pasar Tú tú has perdut Por culpa de tu constipado Bueno chico Yo qué quieres que le haga Señores perdonen Aquí estamos Bueno aquí estoy yo Este ya estaba Pero la verdad Me he metido en la cama A las 7 y 20 Caray Tú dig de veridad A las 7 y 20 ¿Qué le has dicho a la papita? La veridad Bueno Bueno Casi todo la veridad Sí clásico O sea le he dicho Sí Casi todo la verdad Porque menos las últimas dos horas Lo demás es todo verdad ¿Y qué has dicho a las últimas dos horas? Yo te lo contaré dentro de un rato Porque la papita Encara no ha sortit de casa Que ahora sortirá dentro de 5 minutos A la nena y Eh Ya 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 no ya Vas lligar Mira Para empezar quiero enviar un saludo Muy cordial A Marisa Carmen Y Pili Tres Sí Que son tres nenes Que bueno Las últimas tres Que me en recuerdo Que me he apuntado el nombre Porque vaig pensar Aquell no su craura No yo no Aquell no su craura Tengo como testigos Al Eduardo de Vicente Que per cert Va a llegar también Sí sí Amb la cara que té aquest tío Sí pues ya es difícil Pues escolta Que te digo el collado Collado Oye que llega Que tal Eduardo de Vicente Oye de verdad Una cosa De unas nenas Sí Tío Aquesta cara Sí Es difícil Es difícil De veridad De veridad Tiene un algo este tío Sí debe ser Escondido El Castillón Se fue media hora antes Con dos Bueno el Castillón Yo ya sabía Que era un hombre De unas habilidades tremendas Delante de las mujeres La mejor habilidad del Castillón Es que ya había pedido permiso A todo el mundo Para no venir esta mañana O sea que Ya se había montado bien Oye que me agafes Por supuesto No Mira yo acabé De verdad Con una señora Que me estaba analizando El futuro Con un limón en la mano Que encara eso No hubiera acabado yo De entender Ya No escolta No Escolta No Ferran De verdad Bueno yo te contaré Una noche loca Una noche Una noche loca 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 Pero ante todo Hay que destacar El éxito Apoteósico Una vez más De la cadena catalana En la organización Montaje y desarrollo De la noche De los musicales En 2001 Si Escolta Madre deus Me explicarás No Mira estaba así Ya ya De goma goma Ustedes señores oyentes No lo ven Pero estoy haciendo así Juntando los dos dedos Así veus Estaba de goma goma Estaba de goma goma Se quedaron fuera Más de mil personas Caray Que por poco Tenemos que llamar A los A los A los Pascual Boys A los chicos De la guardia urbana Para que nos despejen El campo Porque ya estaba tú Madre deus Señor Mira Quan va sortir El Alberto Maia La gente va aplaudir Claro Quan va sortir El Ferran de las Conradas La gente va aplaudir Sí De nuevo Mario Beut A la hora de la sobremesa En primer lugar Hablando de la noche De ayer Felicidades Mil congratulations Para Alberto Maia Que fue el admirable Conductor De lo que significó La gran maratón De anoche En la entrega De los premios De los musicales De la cadena catalana De Radio España Y nadie mejor También que Robespierre Antes de que se marche Su colaborador Robespierre Era en realidad El compañero del periódico Carlos Núñez Lo que hace En el momento Que ya encendía Otra pipa Va la segunda pipa Que enciende Cambia de pipa Siempre cambias de pipa Siempre Siempre O sea Cada pipa Si no sabe mal Si no sabe mal Bueno Fue un éxito ¿no? Me confirmamos Que fue un éxito Anoche Mucho público Muchos oyentes Que se desplazaron allí Para asistir al programa Porque además Se emitió en directo Y vamos Había mucho entusiasmo A mí lo que me llamó La atención Es que Es que El público Lo mismo Se lanzaba Como loco Allí Cuando salía Camilo Sexto Al escenario Que cuando salía Serrat Que cuando salían Los Amaya Que cuando salía No sé Alguien de una compañía De discos A recoger un premio De algún artista Que no había venido O sea que Aquello de que El entusiasmo Se ve que Que era tanto Que cualquiera Que salía del escenario Todo el mundo Allí queriendo alcanzarlo Y darle la mano Y todo El Maya Quitándose las fans De Que se le subían Por encima Y le querían quitar La pajarita Y todo Bueno yo estoy muy contento Porque Alberto Maya Es un chaval extraordinario Es un profesional Como la copa de un pino Y celebro Y le felicito Muy cariñosamente Y muy cordialmente Ayer tarde A las 8 en punto Yo cogí el avión Para irme a Madrid He regresado este mediodía Por asuntos De esta profesión nuestra Que hoy estamos aquí Y dentro de media hora Tenemos que estar en otro lugar Y por eso No pude ser testigo Presencial De lo que ocurría A noche en Planeta 2001 Por eso también he querido Que así como Como el pasado viernes Como el pasado lunes Estuvo con nosotros Alberto Maya Para anticiparnos Lo que podría ser También he querido Que Alberto Maya Esté aquí con nosotros Para felicitarle Y ahora que estás aquí Te felicito muy cordialmente Muchas gracias Mario Sé que fue un éxito extraordinario Que te apuntaste tú Y se apuntó una vez más Radio España De la cadena catalana Naturalmente No sé lo que ha comentado Ahora el amigo Roque Esquiel Yo que se te subían Las fans Que te querían tomar La pajarita Y esas cosas Pero que es esto Bueno yo vi la gente Muy entregada Eso comentaba Que se subían allí Y querían tocar a los famosos ¿Saliste con o sin pajarita? Con pajarita Ah saliste con pajarita Bueno Entonces Supongo que Por lo que ha significado La noche de ayer Dentro de tu haber profesional Estarás muy contento ¿No es así? Estoy muy satisfecho Muy contento Y creo que es lo más importante Que he hecho hasta el momento En cuanto a un acontecimiento En público Y todo eso Esto es un principio Nada más muchacho Este es el inicio De una gran carrera Y que además Ahí tienes la mano rota Para hacer de los musicales Que ya son una realidad Hacerlos una auténtica Masa de oyentes Que cada vez siga Con más atención Tus programas Y los musicales De Radio España Que no estaba previsto Que cantasen en directo Era una entrega de premios Estuvo bien Estuvo bien Pero tanto Camilo Como Serrat Como los Amaya También pues bueno Pues se lanzaron Porque yo me imagino Que al ver al público entregado Pues pues se animaron a cantar ¿No? Aunque por ejemplo Los Amaya estaban totalmente afónicos Lo estudié por la tarde En el programa Y estaban sin voz Pero luego por la noche Se animaron y cantaron Es que chico Cuando hay ese arte Y cuando se ve la gente Que abarrotó Totalmente El Planeta 2001 Dicen que se quedaron Más de mil personas fuera Sin poder entrar Pero eso te demuestra Que hay que ir a buscar Ya el Palacio de los Deportes Muchacho El próximo La próxima reunión De los musicales De Radio España Hay que ir En busca del Palacio de los Deportes O del Palau Laugrana Hay que hacerlo ya Multitudinariamente Eso no Amigos Gracias en nombre de los musicales Por su valiosísima colaboración Y presencia anoche En el Planeta 2001 Repito Alberto Felicidades Rockespierre Hasta mañana Odette Pinto También comentó Cosas de mi festival El programa Tiene audiencia superior Para damas Y algún que otro señor Los recuerdos Las canciones Me devuelven la ilusión Si te escuchas Con mi por primera vez Te recuerdo Que son las tardes Buenas tardes señoras Tengo que contarles hoy Tantas cosas He venido preparadísima Cansada también Muy agotada Porque con lo de los musicales De anoche Con Alberto Maya Aquello fue Demasi De verdad Pero hay para contar Tanto y tanto Y tanto Prepárense Acérquense Al aparato transistor Si usted Va por la casa Arreglando Arreglando las cosas De alguna habitación De otra De la cocina O del comedor Pues lléveselo con usted Al aparato transistor Porque no se pierda hoy Ni una palabra De verdad Voy a hablarle de Camilo De José José De Jean Monnet Serrat De todos los que estuvieron Anoche En la entrega De los premios A los musicales A la gente más importante Del mundo Del espectáculo Del mundo de la música De los discos Atención Primera palabra clave Primera palabra clave Musicales Musicales Camilo estuvo Sensacional Como siempre Si vosotras Estuvisteis escuchando La radio por la tarde Ya comprobasteis Lo animado que está Lo gentil que es Lo amable Lo cariñoso Como cantó aquí en directo Bueno pues Después cenamos juntos Y os voy a contar Muchísimas cosas De esta cena Los que estuvimos anoche Con Camilo Sesto Pasamos una velada Encantadora Entrañable Bonita Una de esas veladas Una de esas noches Que una va a recordar Durante mucho tiempo Fuimos a cenar Al restaurante Pues iba vestido Todo de azul marino Preparándose para la gran noche De Planeta 2001 Para la gran noche De los musicales De la cadena catalana Serrat también estuvo anoche En la entrega De los premios De los musicales Desde aquí Serrat sencillo Como siempre Serrat con su suéter Con su inseparable suéter Sentado en un rinconcito Compartiendo sofá Y mesa Con Ángel Casas Y con la esposa De Serrat Con Candela Yo pensaba que Cuando él recogía Un premio Candela Pues quedaba en casa También le acompaña Estuvo muy cerquita Siempre, siempre cerquita Él mirándolo Y yo no sé Si tengo entendido Que hoy es el cumpleaños De Candela Desde aquí Le decimos Feliz cumpleaños Y gracias En nombre De todos tus admiradores Gracias Serrat Por tus canciones Y desde aquí También un saludo A los amayas Que estaban con tanta gente Había tanto personal Tanto público Fue una noche Maravillosa Una noche Llena de encanto Una noche Llena de un público Enfervorizado Que solo esperaba ver A sus ídolos Para aplaudirlos Para aclamarlos Para decirles Te queremos Te queremos Y saludos también A Julio, Alberto y Carmen Carmen está esperando un bebé Pues no podía estar ni sentada De tanta gente que había Seguimos en 1983 Fragmento del programa De humor A mi manera Realizado por Pedro Bernal Y Enrique Romero Cada mañana de 9 a 10 En la onda media De Radio España Cadena Catalana Hola, ya estoy aquí Al fin ¿Y de dónde vienes? De Ronda Guinardó Castillejos He visto un piso De Ciudad América Si no lo veo No lo creo Oye, ¿y qué tal? Fantástico Llegué, vi y me convencí Me quedo el piso Pues ya podrás casarte Claro Y fíjate Solo me cuesta 4 millones Y lo mejor Las condiciones Las puse yo mismo Increíble ¿Y el piso? Mejor que todos Los que he visto por ahí Bien construido Sol Y jardines interiores Para niños Es buen sitio Ronda Guinardó Castillejos Una zona alta Estupenda Moderna Con todo lo que necesitas Y muy bien comunicada Pero, ¿qué haces? Pero que me voy Que me voy Que yo también quiero casarme Me voy ¿A dónde? A Ronda Guinardó Castillejos Digo yo No se dejen engañar Que el maya ya está casado Aquí sale el tío Diciendo que me voy a poder casar Él ya está casado La maitri no Pero el maya sí Cuidado Es que l'altre día Va trucar Fixes lo que son las cosas Va trucar a una nena Una nena A la meva casa Va agafar el telèfon La Pepita Diu Escolta Vostè és la dona del Pere? Diu Sí Diu Es que yo le volía preguntar Si el maya está soltero Escolta A la Pepita Li va dir Bueno, escutzi Por favor Porque no hay a usted A la misora ¿Verdad? Y pregunto Aquestas cosas Clar, la meva casa Tampoco no es De verdad El departamento de prensa De la cadena catalana No No, no De vez yo no sé Y si digo Que sí que está casado Y resulta que entonces Ficula la pauta Es que mucha gente Se ha pensado Que tu casa es como Madame Dolix Hombre, no, 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 no Y no, y no Ven, señora, por favor Si me está escuchando Atiéndame Gracias Iré esta noche Digo Barcelona es radio Marzo de 1984 Una importante campaña publicitaria De cerveza San Miguel Realizada por una agencia de Madrid Había decidido vincular la cerveza a la música Y crear unos microprogramas de 5 minutos Con guión y voz de Joaquín Luqui El locutor de la serie De los 40 principales Pero consideraron que en Cataluña Resultaría más creíble Y tendría más repercusión Si la locutaba yo Me convocaron en un importante estudio De grabación de Madrid Audiofilm Donde estuve dos días Para mí no fue una campaña de publicidad más Amigos me estaba divorciando Y entre ella y el abogado Me estaban desplumando Además de los gastos Me pagaron 100.000 pesetas De la época Fue como si me cayeran del cielo Fueron realmente decisivas Para sobrevivir Escuchamos una muestra De esos microprogramas Creo que la proporción Entre publicidad Locución y música Era muy buena para el oyente Fue una buena idea En la emisora de Cadena Catalana En Barcelona En Radio España Se emitía dentro del programa Que entonces realizaba Andrés Caparrós Los sábados por la mañana Pero no somos en realidad Dueños de nuestro esquema El programa Tiene su vida propia Tiene su autonomía propia La reivindica Y nosotros no tenemos Más remedio que concedérsela Y un poco superitarnos Al desarrollo A la evolución De este tiempo de radio Que es un tiempo de comunicaciones Las 11 y 31 minutos Cuando llega Nuestro compañero Albert Malle Para invitarnos A una copita Hola soy Alberto Saludos desde la Cadena Catalana Que como va eso Dispuesto a pasarlo bien Este weekend Oye Móntatelo mejor Con tu cerveza especial San Miguel Hoy voy a daros Mis impresiones personales De los 6 artistas especiales De cerveza especial San Miguel Paul McCartney Siempre ha sido muy amable En las entrevistas Como Gwen Hemings The Police Destacaría el increíble sonido Que son capaces de producir Estos 3 muchachos en directo David Bowie Son ya 15 años De evolución continua En su faceta de actor Tampoco lo hace nada mal Destacaríamos su papel En Celid Navidad Mr. Lawrence De reciente éxito en España Aunque echamos a faltar Una actuación suya En directo en nuestro país David Bowie Hace muchos años Que nos regala canciones Sorprendentes Tanto baladas Como la odisea Espacial del año 72 Como este sorprendente éxito En las discotecas Que ha sido Let's Dance Let's Dance To the song they're playing On the radio Let's Sway While color lights up your face Let's Sway Sway through the crowd To an empty space If you say run If you say run I'll run with you If you say hide We'll hide Because my love for you Would break my heart in two If you say run If you say run Into my arms Tremble like a flower En este espacio especial de San Miguel Estas son mis impresiones particulares Sobre los seis especiales De tu cerveza especial San Miguel Cerveza especial Tu brillo especial Espuma especial Sabor especial Aroma especial San Miguel Cerveza especial Rod Stewart Rod Stewart Sigue siendo el gran playboy De los rockeros Y a pesar de los años transcurridos Sigue transmitiendo Una energía fenomenal Especialmente En sus actuaciones en vivo ¿Será porque le ayuda La cerveza Que le gusta mucho? Rolling Stones Al contrario de los Beatles Creo que la imagen De Rolling La relacionamos Automáticamente Con Mick Jagger Aunque todos son muy buenos Y profesionales Ya veteranos Michael Jackson Creo que representa El suceso musical De más impacto De los últimos años Millones de discos vendidos Premios por todas partes Éxito también en el cine Y bueno Ya sabéis que este pasado carnaval El disfraz que se puso de moda En Cataluña Fue el del grupo de zombies Simulando el vídeo musical Más influyente de la historia Thriller ¡Gracias! 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 Estas han sido hoy Mis impresiones personales Sobre los seis especiales De cerveza San Miguel Volveremos el próximo sábado A esta misma hora A través de todas las emisoras De la cadena catalana Hasta entonces ¡Feliz weekend! ¡Gracias! Cerveza especial Tu brillo especial Espuma especial Sabor especial Aroma especial ¡San Miguel! Cerveza especial La multinacional del disco CBS Quiso poner a prueba La fuerza de los musicales De la cadena catalana Y por ello Nos pasó un disco De un cantante Totalmente desconocido Llamado Adrián Que a lo largo de un mes Solo Pudo sonar En nuestra cadena De emisoras A continuación La idea Era presentar a este chico En directo En las diferentes ciudades Donde había emisora De cadena catalana Y organizar así Una presentación Con público El éxito sorprendió A la propia empresa Os lo puedo asegurar Este es un fragmento Por ejemplo De la gala de Barcelona Celebrada en la discoteca Trocadero El 6 de abril De 1984 Bueno Ahora ya no paramos más Ni para las noticias Ni para los anuncios Ni para nada ¿Vale? El especial musical Es en directo Desde Trocadero Estábamos Nos pillaron los pitos Con Ricky Romero Y con Pedro Bernal Que os van a enviar Un saludo muy fuerte Me imagino ¿No? Aquí tenéis los micrófonos Sí chico A mí me gustaría Saludar muy fuerte A cada una de ellas En solitario ¡Ay la Inma! Pero me temo Me temo que nos va a llevar Toda la tarde O sea que imposible hacerlo De todas maneras Queda el compromiso De como mínimo Con algunas de ellas Tener un botón de muestra Ya expulsar en la corte Crápula, golfo No hay ningún problema De todas maneras Y sigo con el maneras Por algo hacemos a mi manera Vosotras estáis aquí Para otra cosa Mucho más importante Que es para reventar Aplaudir dentro de un momento A quien estáis esperando Oye Mira, mira, mira Espera Esperad A mí se me ocurre una cosa Con permiso del Alberto Que es el que lleva el cotarro Que os parece si A ver ¿Cómo es la canción de Adrián? Cantarla fuerte Venga Un abrazo muy fuerte Para todas vosotras Y para todos vosotros Y ahora Alberto Yo creo que no queda más remedio Que lo presentes a él Barcelona Es radio